Breves informativas en Radio República Ramos Herrería denunció el aumento de la represión contra la resistencia interna en la ciudad de Cárdenas y la provincia de Matanzas responsabilizando principalmente a los agentes de la seguridad del estado por lo que le pueda ocurrir de ahora en adelante El Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks celebraron este 4 de noviembre en diferentes ciudades de Cuba el cuarto aniversario de la fundación de esta organización En Placetas, informó Donaida Pérez Paseiro, las féminas celebraron con unas brindis especial y dulces frescos el movimiento que toma su nombre de la activista del Movimiento de Derechos Civiles en Estados Unidos, Rosa Parks quien luchó por el respeto a los derechos de los negros en ese país Las mujeres cubanas miembros de este movimiento aprovecharon para honrar la memoria de Rosa Parks y reafirmar su compromiso de lucha por los derechos de todos los cubanos y la libertad plena de Cuba Miembros de la resistencia en el Central Grúa Nueva Ciego de Ávila reparten copias de la demanda ciudadana por la otra Cuba una propuesta que busca la de los cubanos se unan a una petición para que el régimen de Raúl Castro ratifique los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la Organización de Naciones Unidas Informa Jenny Barayobel Colombié del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Huaytel que participaron en la repetición de este documento Irael Pérez Díaz y Julio Colombié Batista El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Mayo lanza una jornada civilista del 3 al 9 de noviembre bajo el lema Las calles son de pueblo, todos somos resistencia y hacia el paro nacional La jornada marcará los tres años de su fundación, anunció desde Placetas en Villa Clara su secretario general Jorge Luis García Pérez Antunes quien anunció actividades opositoras en toda la isla como parte de dicha jornada Hasta aquí fueron las noticias de Radio República Fue para ustedes Raúl García